Un aplauso aquí mi gente para Anthony Barbados, presente, que aquí estamos en vivo entregando en su primera ocasión Honor, nuevo personalizado, ¿listo? ¿Cómo te sientes Anthony? Muy, muy, muy emocionado, en serio, muy agradecido con Roger, con HOMI International House of Music, en serio me hicieron el sueño realidad, en serio estoy muy, muy emocionado, aquí apenas empezando mi etapa como artista pues, artista principiante, estoy muy, muy emocionado, en serio, gracias a Roger y a Don Oscar Narango, en serio que hicieron realidad mi sueño, hace cuatro años yo nunca pensaba que iba a tener un acordeón como, y más de esta talla que es Honor, en serio es muy, muy emocionante, yo estoy... Y ya, a ver, ya lo probaste, es tu nuevo acordeón y todavía no. No, bueno, a ver, tuve un ratillo ahí en este, en la tienda, lo que es este, International House of Music, estuve un ratito ahí calándola y... Pero no, digo esta, ya, tú ya que la estamos entregando aquí en vivo, en premios de la calle, tomar entonces ahí aspulla, ¿le tocamos o qué? A ver, como dice. ¡No, no, 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 no! A ver, como dice, ¿le tocamos o qué? Tenemos todo el equipo de Honor que te apoyamos mucho también, ¿cómo se siente teniendo un equipo tan grande ya y apenas vas empezando tu carrera? No, se siente, se siente en serio, se siente grandioso, en serio, nunca, nunca había imaginado estar aquí ahorita y más en premios de la calle, entonces es algo bonito, en serio, me siento muy, muy, muy bien, me siento orgulloso conmigo mismo por lo que ahorita he logrado y todo esto, en serio, muchas gracias por el apoyo, en serio, muchas gracias a mi familia, y pues por ahí andan mis amigos también que por aquí están y, no, en serio, me siento muy, muy bien. A ver, Anthony, ya que estás comenzando tu carrera, veniste por primera vez a premios de la calle, ¿cómo quieres que el público reconozca a Anthony Barrera? ¿Qué digan, ay, Anthony Barrera, y tú qué quieres que el público diga? Pues, quiero que el público me recuerde, me recuerde como por lo que quiero hacer, pues, yo quiero, pues, componer también, componer canciones, este, ahorita no tengo nada, pero, este, yo quiero que el público reconozca mi trabajo, en serio, sería algo muy bonito que para, pues, para recordar cuando ya sea viejo, ¿no? ¿Y género, qué género, música regional? Música regional, lo que ahorita está pegando a los corridos, todo eso, románticas también, en acordeón, norteñón. Bueno, pues, ya le estamos haciendo mucho de todo, le estamos dando mucha vuelta, hay que así escuchar algo ya de Anthony Barrera, ¿algún cover, cuál que vas a cantar ahorita, obviamente, tocando tu nueva ojona? No, ahorita no tengo nada ahí, no, no me preparé, la verdad, pero... ¿Un cover, lo que tú gustes, lo que te nazca? A ver, ahí va, ahí va una de, pues, de Código FN, se llama Los Consejos. Ay, perdón, déjenle, pues, lo cerro bien. Les vamos a hacer un aplauso aquí para Anthony Barrera, el mío, tocando su nuevo ojona de Anacletón, y proseguimos en Premios de la Calle 2014.